Azul y dobla el grito de guan Azul y dobla el grito de guan Azul y dobla el grito de guan No! Ok me parece perfecto a darle pappi de una Gente tengo que doblar el grito de gohan así que vamos a ver como me sale Ok Venga papá va grito versión japonés dale dale vámonos A ver, vamos a... ¡Señor Picoro!